muy buenas tardes noches bienvenidos al canal un día más domingo buen domingo y decía sócrates no eso decía sólo hay un bien el conocimiento y sólo hay un mal la ignorancia y es cierto porque al final vemos que las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal normalmente suelen ser por desconocimiento por ignorancia la la que cada uno tenemos propia es decir yo creo que todo el mundo es ignorante sólo que somos ignorantes en materias diferentes por eso sabía aquel dicho no de zapatero tus zapatos a lo que se ha pensado lo que sabes lo que se pasa hacer bien y a partir de ahí todo sale solo y lo que no se pasa hacer bien apréndelo para hacerlo lo mejor que puedas porque yo creo que al final cuando hacemos cualquier cosa todos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos sobre todo cuando hacemos algo que nos gusta y eso es algo que bueno pues que todo yo creo que todo el mundo debería de hacer y disfrutar un poquito más porque luego nunca sabemos fijaros cuánta gente no ha disfrutado y en esta pandemia se los ha llevado por delante yo digo por ejemplo a mi suena porque la mujer con 54 años se la llevo un cáncer por delante una mujer muy guapa una mujer pues es un joven con 54 años tú me dirás y hoy pues entonces hay que aprovechar hay que aprovechar las oportunidades que están ahí parado y hoy tengo mogollón de cosas que deciros creo que va a estar bastante interesante vamos a hablar sobre varias configuraciones que habéis pedido los scripts si voy a hacer un grupo lo dijo pau creo que es una buena propuesta a mí también me viene bien porque aunque me dé un poco de trabajo el feedback que vamos recibiendo de los scripts para poder ir mejorando los con las próximas actualizaciones que vengan que por cierto las actualizaciones son totalmente gratuitas y automáticas la seguir viendo entonces bueno creo que viene bien y sobre todo para que entre todos podáis ir confirmando esas entradas que van dando bueno como veréis la entrada que os he dado esta mañana se ha cumplido perfectamente ahora luego lo veremos vamos a ver el tema de las alertas que me habéis preguntado me habéis hecho bastante os voy a enseñar un análisis antiguo un análisis antiguo que tengo de coinbase de bitcoin que vais a flipar vais a flipar para irnos a una parte positiva en la que podemos empezar la semana muy bien y hay cosas que muchas veces no caen por eso yo digo yo os digo ir guardando sus análisis antiguos a líneas antiguas que tenéis aunque sean en diferentes plantillas yo tengo un montón de plantillas ahí no sé ya ni cuántas tengo tendré que hacer un día una limpieza pero yo creo que os va a molar nos va a molar y tiene toda la pinta de tener buena pinta vale al menos en el medio plazo ese corto medio plazo que es que ahora mismo lo que buscamos en el largo plazo ya sabemos que tienes que tiene muy buena pinta así que bueno vamos a ver todas estas cosas son unas unas peticiones que tenéis y evidentemente un análisis de lo que está ocurriendo en el mercado así que chicos hoy chicas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como dice venir ya porque si no te vas a perder cosas muy 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 chulas bueno esto es bitcoin en finance una hora y bueno pues esta mañana los que habéis visto el vídeo si no está bien que lo veáis y si no habéis visto ninguno de los vídeos de los scripts por aquí arriba os irán apareciendo para ellos aconsejo que el vídeo la mañana está bien porque no se ponen el de mañana o el del script que de esta entrada donde estamos aquí para el script nos había dado esta entrada que es lo que buscamos decíamos la etiqueta verde más entrada verde con la salida de del corto y dije seguramente subiremos hasta esta zona y nos dará un 2% y efectivamente lo que ha hecho en saber así un 2 y medio por ciento pero desde la entrada no es un 2 y medio por ciento es un 2% en nuestro objetivo era un 1 porque yo estoy jugando en un por 5 en futuros y hoy ya está ni uno por ciento y cinco por ciento objetivo cumplido ya está mañana ya buscaremos otra oportunidad o si dijo alguna anterior mira mejor dejó la compra y la venta hecha eso en esta en el resto ya veremos dios dirá así que de momento va cumpliendo el bicho a la perfección hay que saber entenderlo evidentemente al principio no es fácil yo lo sé yo lo sé vamos poco a poco acostumbrándonos a cómo funcionan las cosas así que bueno de momento bien lo que está haciendo bitcoin bien en una hora la media de 50 haberla pasado bien haber pasado la media de 100 volverá a testearla tendrá que testearla puede ser que tenga que testear incluso la de 50 porque pues porque tenemos los futuros vale que están en la zona de 41 mil 700 la apertura si no me equivoco o sea espero en el cierre vamos aquí a futuros cuatro horas 40 mil 775 eso es 40 mil 775 con lo cual ahora mismo estamos un poquito por encima pues lo más fácil es que vengamos aquí a la zona de la parte de abajo del tp1 aunque nosotros no tenemos por qué hacerlo que hacerlo ellos nosotros mejor no no llegamos ni siquiera la parte baja ya veremos no lo sabemos porque nunca sabemos cómo lo va a hacer esperamos que rondará la zona lo más probable y a partir de ahí bueno de momento muy bien esta vela de escape bueno primero esta vez veis esta falsa salida típica que muchas veces hablamos no las falsas salidas que se hacen bien la vimos también en la dominancia vimos la falsa salida aquí de la zona de soporte una falsa salida y volvemos a entrar y a partir de ir para arriba hoy no ha sido mal día para las altcoins al bajar un poquito la dominancia y cuidado 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 porque visto que ha sido donde ha sido en él en el telegram en el telegram alguien ha pegado un gráfico diciendo que esto era un gráfico súper bullish que si esto se iba para arriba era súper bullies y esto es mentira cuidado con esas cosas vale de gente que efectivamente que es ignorante que no sabe y a lo mejor lo comparten o lo pegan porque se piensan que es así no 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 que como la dominancia de bitcoin empieza a subir no tiene por qué subir bitcoin absolutamente no y yo os invito a que lo comprobéis vale a que lo comprobéis de hecho veis mayo la gran caída de mayo fue toda esta subida de dominancia cuidado cuidado con esas cosas porque luego vienen las madres mías vienen las confusiones y vienen los lloros vale entonces cuidado con hacer caso a esas tonterías bien yo lo digo luego ya cada uno que ha dado que le salga el vino como siempre ya sabéis para eso somos libres libertad libertad ahora veremos una cosa sobre disco pero primero quiero ver un par de cositas el all in one vale el all in one que es este que utilizó de las de las medias con sus cruces y demás este script este script es es gratuito para la gente que está en nivel 2 nivel 3 dentro de el canal vip y es gratuito para todos los alumnos si alguno no lo tiene que esté en esos niveles es el nivel 2 es el kit o mani aquí el nivel 3 es el kit o mentor si alguno no lo tenéis me mandáis un correo a que tú no estuve arroba gmail.com oa cursos arroba cripto sharks punto pro y os lo envío sin ningún problema vale como decís yo soy el nombre de usuario tal pepito y ya os lo mando bien para instalar este script vale es muy sencillo muy sencillo hay gente que no le que no le ha saltado como está hablando por por el correo electrónico enviado pues que no me funciona pues muy fácil os venís aquí al editor pain copiáis el texto que lo tendréis ahí y lo pegáis pero veréis que a lo mejor os aparece por encima un texto al iniciar un un gráfico nuevo ahí hay un texto por encima que tenéis que borrar si no borra ese texto posiblemente os vaya a decir no se puede compilar el script entonces hacerlo en una página nueva y si os aparece unas letras vale como cuatro o cinco líneas las seleccionáis las borráis y pegáis el texto encima una vez que lo hayáis pegado le dais a guardar con el nombre que queráis que no ya viene con nombre le disto que hay y le decís añadir al gráfico una vez que le deis añadir al gráfico ya podéis darle aquí a ocultar el panel minimizar y os aparecerá en en él aquí arriba vale ya os aparecerán todas las líneas bien que tiene yo tengo aquí la v2 pero que tiene la v3 vale veis que yo aquí tengo varias líneas de tendencia que son bueno perdón varias varias líneas de medias que son la de 50 la decimida de 200 y luego aparte el propio linguan nos da la línea nitro que es la blanca y nuestra esta línea de medias que cambia de rojo a verde vale que nos indica cuando estamos bajistas y cuando vamos hacia arriba y luego tiene la ema 20 bien en la versión 3 ya todas estas estas medias las incluye incluso incluye más de tal forma que no necesitéis una pagar más por trading view porque lo tenéis todo en el en el olinguan es decir la v3 que la debo tener seguramente a ver aquí tengo la v2 es que aquí voy por bueno este es el gráfico que os quiero enseñar ahora aquí tengo la v2 también a este gráfico este os va a molar aquí que tengo la aquí tengo la v3 vale entonces la v3 es que yo tengo todas las medias apagadas si yo enciendo la v3 pan me aparecen todas las medidas que yo quiera pero si lo de aquí a la ruedecita veis toda la cantidad de más y de medias que pueden encenderse todas las que queráis vale entonces ya depende de cómo la queráis vosotros poner si las apagáis o las encendéis o cada uno de las semanas las medias todo lo que queráis vale entonces eso es lo que tiene la versión 3 que no tiene la versión 2 que os mete todas las medidas del mundo mundial vale bien dicho esto ya hemos terminado con el olinguan vamos con primero con él todavía está todo el mundo esperando que de una señal de compra lo ocultamos porque no esto es solamente para los que lo tienen pero si yo quiero poner una alerta aquí vale pregunta vale pues qué tengo que hacer muy sencillo os vais aquí al relojito una vez que vais al relojito le decís más y decís que añada una una alerta qué condiciones puedo darle pues yo no voy a decir la condición de bitcoin me pincho aquí le digo hold by que no vale porque es el que yo quiero poner vale una vez que lo pulso aquí me da de compra o de venta vale ya está le digo mi condición cada vez que hay una compra que me avise vale le puedo decir que sea indefinido que te notifique en la app del móvil inclusive le puedo decir que me envió un mensaje de texto pero esto no lo vamos a hacer porque es una tontería también tenía un correo electrónico vale esto es automático depende de la versión que tengas si tienes una versión de pago si te lo enviar si tienes una versión gratis creo que solamente puede poner una alarma ya no me acuerdo y ya está tan sencillo como eso puedes tener una alarma para compra y puedes poner otra alarma para venta entonces cada vez que te salte una alerta oye de compra ostras pues tiene que comprar vende pues hay que vender hasta demás no tiene más porque este es que es súper sencillo viene configurado no hay que configurar absolutamente nada y lo podéis cambiar hasta hasta el timbre a mí me está aquí que veces que me dejó el ordenado encendido y soy en toda la casa madre mía casi me mata la jefa bueno en este script si hay una cosa que configurar que se le dice la ruedecita aquí es el bar color vale porque le podéis encender o apagar para que os cambie de color las barras en rojo o verde en función de cómo esté si estamos en periodo de ventas o en periodo de compras si aparece en verde quiere decir que compremos y se aparece en rojo quiere decir que vendamos por donde estamos en esas cosas básicamente es algo una chorra yo se lo quito porque me gusta ver mis velas verdes y rojas entonces bastante sencillo el tema de las alertas aquí en el otro tres cuartas de lo mismo es decir me voy al relojito le digo que quiero hacer una alarma bitcoin no le digo que es en trading y scalping y le digo entrada en cortos le puedo poner una alerta aquí entrada en largos también le puedo poner una alerta aquí salida de cortos dice podemos salir de cortos y salir de largos vale tiene todas las opciones ahora bien importante el nombre de la alta le podemos poner un nombre que queramos y además aquí podemos ponernos nuestras notas son importantes las notas en las alertas cuando ponemos una alerta en un momento dado pues con un valor que lo que estamos esperando es que llega ahí por ejemplo ya veis que tengo aquí una alerta de 6 otra semana unos cruces también en 6 dependiendo del precio esto si baja y esto si pasa entonces todo esto si yo le pongo oye si llega este precio me pongo una nota a mí mismo para acordarme qué narices quiero hacer porque veces que no o por ejemplo lo pongan la dominancia en la dominancia cojo y le pongo una alerta en un punto digo si pasa de este punto vender bitcoin comprar bitcoin observar el precio de las altcoins preparado para un un pump de altcoins porque ha llegado a este punto entonces es súper importante vale el anotar test todas estas cosas bien más cosas que tengo por aquí apuntados estos son los mensajes de alerta importante hemos visto lo de instalar el all in one hemos repasado las alertas que teníamos que verlo vale vamos a ver el análisis que os he dicho de coinbase que tengo antiguo es este vale este vez que tenemos dos días de tendencia desde el mínimo de año 15 salen las dos líneas de tendencia una viene por estos mínimos toque 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 toda esta zona aquí cruza bueno esto ya lo hemos visto alguna vez vale y aquí hace de resistencia y esta otra viene desde aquí directamente al mínimo que hizo el quinto invierno del del 18 19 vale entonces nos vamos para acá vamos a ir abriendo vemos que esta línea de tendencia nos hace resistencia vale la pasamos nos hace de soporte aquí nos vuelve a hacer un puntito de resistencia resistencia aquí tonteamos por ella no podemos y venimos abajo bien la inferior hace soporte aquí soporte aquí resistencia resistencia aquí vuelve a hacer de soporte aquí se acerca y aquí estamos justo en esa zona igual que la otra no se ha hecho de resistencia esta no se estaba haciendo de soportes y cuando cuando hasta un por debajo ha sido bastante chunguito vale esto fue cuando el bicho fue algo excepcional pero quitando este punto por este y este punto y por este punto porque si no todo esto hubiera estado pegado aquí hubiera estado por encima yo creo que esto también ha afectado bastante a lo que es a lo que ha sido el ciclo y yo creo que no lo estamos teniendo en cuenta y creo que sí que hay tenerlo en cuenta me refiero a la temporalidad del ciclo etcétera etcétera pero bueno todo lo que sea soporte y si hizo aquí un buen soporte puedo hacer puede hacerlo aquí también perfectamente pues yo no me había fijado en que tenía está este análisis guardado fijaros como no lo he tocado de cómo lo dice en su momento al y y están los soportes todo perfectamente puesto no lo no lo toco desde esta zona desde esta caída porque luego hice además si recordáis que los más antiguos recordaréis que hice dije vamos a reiniciar el gráfico y hicimos empezamos con este otro empezamos con este gráfico vale empezamos con este otro creo que era este otro no empezamos con este con este vale entonces bueno simplemente como una curiosidad que veáis como a como ha funcionado y cómo está funcionando la zona de soporte y que esta línea de tendencia puede ser una salvaguarda podría serlo perfectamente porque viene de donde viene desde el año 15 soporte soporte resistencia resistencia soporte y aquí puede hacerle soporte perfectamente que sea la que nos mande para arriba si nos manda a la parte superior nos vamos a los 120 mil que era el objetivo de la de este ciclo que yo tenía muy marcado ya veremos ojalá no me equivoque me alegraría mucho por mucha gente sobre todo bien dicho esto el movimiento de bitcoin de hoy lo poco más podemos ver es decir hasta que no hablan los futuros y ver cómo van reaccionando y importante porque esta semana es súper importante hemos estado diciendo continuamente no a la semana es importante la semana es importante la semana es importante vamos a ponernos en semanal y ahora vamos a ver una cosa sobre el tema de volumen vale porque se ha comentado y creo que es importante también verlo primero veis como la línea verde estamos justo en un apoyo semanal igual que se apoyó aquí vale está en ese apoyo si la semana que viene empezamos a tirar hacia arriba pues imaginaos el pinazo y se puede meter sí que es cierto que de todo este movimiento ahora tenemos un movimiento más pequeño pero a poco que ha sido un movimiento mediano la subida es por encima del máximo anterior cuidado en este aspecto pues no estamos en mal sitio vale el sitio zona de rebote por un lado por otro lado quiero que veamos cuando el volumen lo vamos a ver horizontal después vamos a verlo con el linguan vamos a encenderlo para ver que es importantísima la semana que viene bueno primero intentar cerrar la semana toda la realidad que podamos y que la semana que viene empiece a ser verde empiece a dar la sensación por lo menos de ir a recuperar estos soportes perdidos y estas medias perdidas porque si no lo podemos seguir pasando bastante mal a mí personalmente si compro aquí abajo fantástico pero yo sé que hay gente que ya está muy apretada psicológicamente y también os digo estáis en existencia spot tranquilidad relajes es una cuestión de tiempo nada más pueden ser dos tres semanas más como mucho y de ahí para arriba yo creo que empezaremos a rebotar ya está no creo que vayamos a perder estos mínimos de aquí ni de coña ya me resulta difícil ya lo he dicho llegar a 37 y medio que es esta línea aquí pero nunca se sabe el mercado es así de caprichoso y como nosotros no somos lo que lo manejamos pues no podemos hacer más bien visto de otra perspectiva vamos a buscar un soporte porque lo que buscamos buscamos soporte buscamos puntos en los que digamos el precio puede parar aquí tiene muchas papeletas de parar aquí igual que hemos dicho que en 37 y medio puede ser una zona de soporte por eso es un soporte interesante es un punto de pivote interesante creo que este punto de aquí los 39 39 y algo vale como soporte semanal pueden ser muy muy bueno muy muy bueno y vamos a ver además por qué vamos a ampliar porque toda esta zona podemos atravesarla pero debe de ser una zona de soporte bien vamos a ponernos en diario y vamos a encender las alarmas que es encender las alarmas es encender aquí el volumen vale y vemos fijaros vale como el hueco de volumen vamos a echar esto para acá es que hacerlo un poquito más pequeñito para que hay vale el hueco de volumen está justo ahí está justo donde nos estamos apoyando como mucho veis la zona de 38 y medio 39 que es esta esta siguiente columna pero esta columna donde tenemos además esta línea de soporte de los 40 y medio debería de hacer de soporte solamente por volumen lo único que no hemos rellenado ha sido esta zona y veis que hicimos aquí este tonto pero estuvimos muy poquito tiempo o sea aquí se llegó y se pasó enseguida aquí se pasó hacia abajo muy rápido aquí se pasó hacia abajo muy rápido aquí también y no se está más tiempo en esa zona aquí ahora hemos vuelto a ver si rellenamos ese hueco de volumen recordar esta zona estaba muy vacía y en este movimiento con este lo hemos rellenado bastante pero claro estábamos dejando un hueco abajo brutal brutal y lo estamos pagando evidentemente cuando una zona se pasa muy rápido y no se consolida al final se paga entonces yo creo personalmente vale luego ya que podemos efectivamente meter un mechazo hasta esta zona como decía pero que aquí hay suficiente volumen y posiblemente mogollón de gente defendiendo toda esa posición toda esta posición hasta aquí abajo hay una defensa tremenda y tremenda pero tremenda no solamente de de los nuestros de gente como nosotros veis sea como en cuanto le ampliamos un poquito y ya lo asomamos de verdad vemos que hay mucho más aquí hay muchísimo dinero de mucha gente para defender esa posición vale el que veamos aquí esto abajo no quiere decir que es que haya poco lo que no está como no aparece en el gráfico no se refleja vale no me interesa que se refleja porque lo que queremos ver es este hueco entonces el hueco es clarísimo clarísimo el siguiente hueco veis dónde está que está aquí arriba en la zona de 53 que es la zona que tenemos que pasar pero tenemos mucho dinero aquí abajo muchísimo y tenemos aquí en esta zona intermedia ya bastante dinero con lo cual cualquier subida posterior será bastante probable bastante probable que podamos empezar a solventar esas resistencias resistencias de forma bastante sencilla como se cargue un poquito aquí porque aquí hay mogollón de pasta pero mogollón y ya os digo yo que la es los fondos que han estado comprando aquí arriba aquí aquí ellos compran en todos los sitios quieren empezar a mover el año seguro seguro porque lo que no muevan en acciones porque no puedan o porque el precio del dinero le afecta a las empresas o por todas estas cosas si lo pueden mover aquí lo van a hacer y yo veo que aquí hay un montón de pasta yo no sé lo que veis vosotros pero yo lo único que veo es hueco justo en la zona que estamos un pinchazo a esta zonita podría ser pero enseguida sería subir porque van a defender la posición y esta zona hay que rellenarla un poco es decir tenemos que estar un poquito de tipo aquí entre la zona de 45 46 vale pues que aquí empieza en 45 8 más o menos y la zona de los 39 40 los 40 40 40 y medio y tenemos ahí una zona de 6.000 pavos tenemos que estar tonteando un poquito sabemos que es un 12 por ciento un 15 por ciento bueno pues vamos a intentar aprovechar ese canal que se pueda generar para eso tenéis unos scripts fantásticos para poder hacerlo que en canales paralelos os aconsejo que los miréis en canales paralelos porque funcionan como la gloria funcionan como la gloria vale se les puede exprimir los canales paralelos de maravilla entonces bueno también depende de la temporalidad ya sabéis no arriesguéis mucho no hay que coger todas las entradas coger las que estén en soportes o en resistencias tanto arriba como abajo son las ideales entonces hacer confluencias buscar confluencias y entradas que desde el skip ya veis como vamos yo hablo hablo del de trading vale el de hall o trading a largo plazo evidentemente es más sencillo simplemente cuando dice de compra compra y cuando dice vende o prepárate para el tortazo que viene bien visto esto creo que la visión está bastante clara para mí creo que la misión de esta semana va a ser por lo menos llegar el primer toque a esta zona el primer toque a esta zona sería la venta del hall que teníamos puesta vale chicos en el canal de señales la venta que hemos hecho la compra que hemos hecho aquí abajo la venderíamos la venderemos cuando se acerque aquí a 44 y medio otra vez vale en la ante un poquito antes de la resistencia cuánto le vendemos en la zona de 9 se puede vender vale lo que hemos comprado abajo vale lo vendemos ahí 9 y pico está bastante bien porque porque posiblemente volveremos a testear entonces si testeamos volvemos a comprar sino el resto las otras dos entradas que hay para arriba vale bien así es como trabajamos así es como lo hacemos pues oye y nos funciona yo creo que funciona si estáis de acuerdo que funciona ponérmelo en comentarios y si no estáis de acuerdo en que no funciona pues también ponerme en los comentarios que no es un cabrón esto no funciona bien ethereum pues se tiene un haciendo exactamente lo mismo una vela muy buena porque además la de diario está a punto de empezar a envolver a la anterior y ya sabemos que tiene muchas veces nos da indicaciones de lo que puede pasar tenemos la media de 200 por encima en diario con lo cual objetivo la media 200 hasta las compras que hemos hecho aquí abajo la primera compra la que hay abajo del todo la mínima la venderemos ahí arriba que porcentaje va a ser pues aproximadamente el mismo vale ya lo vamos a ver más o menos más o menos ha sido en tres mil cincuenta y uno tres mil cincuenta y dos hasta aquí veis un 11 por ciento 10 11 por ciento muy buena es una entrada muy buena las otras ya las venderemos vamos arriba pero simplemente llegamos aquí recuperamos ese ese trade ese capital le hemos sacado a esa parte un 10% porque si se nos viene para atrás le volvemos a comprar abajo y mejoramos nuestras posiciones pero las otras siguen porque sí porque si sigue tiraba arriba y tenemos otras dos compras que sigan vale creo que entendéis todo lo que os quiero decir bien y si lo entendéis pues lo preguntáis ya está en el canal vip o en el canal público si alguno está en el público pues oye que lo preguntar lo que queréis porque para los estados invito al disco y ahí tenía aquí debajo tenéis los links de absolutamente todo os pegáis una vuelta por ahí y lo veis bien nuestras queridas acciones tokenizadas que es por donde deberíamos de empezar todos algo muy sencillo algo muy fácil de ver pequeños porcentajes de ir ganando dinero el ganador hoy es grayscale evidentemente porque se está recuperando y el resto está esperando a la entrada del mercado amazon medio punto amd otro medio puntito está en una zona de soporte que debería esperar aquí un poquito de vamos a esperar a ver qué tal funciona porque ha perdido la media de 100 y debería recuperarla pero si no pues nos vendemos a la media de 200 y aquí sí es zona de compra ya lo iremos viendo veis que el r6 si baja ahí pues para coincidir con la media de 200 con lo cual ahí zona de rebote y otra vez al canto apple está en una zona que hizo máximos históricos a partir de aquí vamos a ver si soporta la media 50 pero si nos viene a la de 100 coincide más o menos con una zona de soporte en la que bueno pues podremos volver a comprar también o sea que se está poniendo el mercado bastante bastante interesante y ya creo que esta semana van a estar descontadas muchas de las noticias que hay con lo cual seguramente volverá otra vez al alza y esto ayudará a que todo 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 empiece a moverse un poquito por otra parte de gnb que ha pasado que ha pasado vamos a ir al alza sigue su vida bueno la segunda pues la primera entrada la tenemos en beneficios la segunda entrada también está beneficios el que no la haya vendido porque yo cogí la primera y si la he vendido recogí y la cogía está hasta no sé no recuerdo cuánto ha sido creo que va a ser un 5% una cosa así y esa liquidez ya la he recuperado entonces ahora la segunda y la primera entrada vale son las que tienen que tirar hacia arriba y si bien que se nos viene atrás pues con esa entrada lo mismo que dicho en el otro lado volveré a comprar aquí abajo que la que tengo puesta en 4 15 y ya está y si no pasada de 4 15 pues las otras dos que sigan pero yo mi dinerito el resto está ya ahí con el beneficio bien por las alco en soy ya no se han movido bastante ha estado pero de hecho en pérdidas tenemos pues un poquito de velas que declaró velas velas la de la de cuál cuál es la de las que está mal la de bitres pues en la de buco en estará bien me imagino porque esto como van así los led gates pues eso cuando vídeo y va bien le digues para mal cava y bueno es que esto no es pérdida son eso en realidad no es pérdida vamos a la parte positiva rmr 21% sí señor pegando un muy rebote abrazando toda esta zona de aquí yendo hacia esta zona de soporte antiguo que ahora será una pequeña resistencia vamos a ver qué tal se comporta 6 6 abrazando la vela anterior y recuperando la línea de tendencia muy bien muy 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 bien porque porque es de libro rebotando justo zona de máximo soporte pin pan toma la gas y todos sea cuidado porque otro acercamiento a zona de sobre de sobre compra y se ha pasado los máximos anteriores por el forro luna igual abrazando la vela anterior de sobra más que además un martillo seguido de una vela de este tipo mañana puede ser un muy buen día si el mercado va bien veis que está llegando a esta zona que es una pequeña resistencia que tiene que pasar pero si el mercado la acompaña cuidado cuidado con una link 3 4 de lo mismo más link comportándose muy bien también contra el bitcoin ojo línea de tendencia justo qué curioso que esté parando ahí esta línea de tendencia cuál es la del canal que lleva desde el 28 de abril del 19 cuidado que hizo el mínimo aquí pam del 19 estamos hablando de hace tres años vale entonces lo perdió y está llegando esa línea de tendencia puede ser una resistencia muy potente muy muy potente pero si la pasa y apoya por dentro y empieza a tontear posiblemente podamos verlo rápida en 35 sino que a lo mejor existe una política en la zona para volver a intentar ir a 35 a la resistencia horizontal de otra manera giro muy bien también hay 960 sí señor personal golden pocket efe falsa salida es pero de las falsas salidas cómo funciona hago una falsa salida la gente está cagada en cagalca donde le veis que la cantidad de volumen la gente se caga y ahora vuelve pues otra vez para arriba ya está y le he quitado muchas moneditas a mucha gente los shorts de disco y subiendo un 9 y medio pero bueno tampoco está en la ciudad demasiado preocupante porque está en la misma zona a vax 868 muy bien recupero intentando recuperar el tp1 después de zona de soporte rebote pum y otra vez aporte pero no es hiciera por encima de la media de 100 van también muy bien un 8 y medio de hecho leímos ayer que podría rebotar en esta zona y bueno pues es justo aquí ha rebotado ahora la línea de tendencia está en la que tiene que pasar y si la pasa y confirma bien por fuera pues oye para arriba vamos a ver el oling one que nos dice porque vimos que tenía cruces ya y efectivamente todavía le falta qué cruce buscaría y ahora el de la de ma20 la línea naranja con la línea moladita vale que es la de 50 entonces en el momento que se crucen y esté y estará ya pasando el precio seguramente la línea de tendencia ras primer objetivo aquí lo tenemos en 7 30 aproximadamente quizás se vaya un poquito más abajo porque está produciéndose el cruce entonces venga a esta zona de los 7 12 así que más o menos por ahí bueno olor del jugón es 6 de buena suerte ha hecho un doble suelo aquí entonces el titán arena seguramente se vendrá de donde ha partido todo eso lo de aquí una w vale eso es lo que debería de hacer si tiene buen apoyo si el mercado va bien y técnicamente es lo que está marcando mañana debería hacer pela hacia la de ma20 a atacarla y a partir de ahí puede hacer un par de velas un poco más pequeñas pero luego terminar en la zona de 68 otra vez vale la w madre mía tremendo si acceso cuidado con titan arena matic también está muy bien y alguien me ha pedido por ahí un par de repeticiones que las vamos a ver porque no han sido más contra el dólar dot por un lado está olvidado dot que está un poquito así pero bueno sushi bien matic también muy bien abrazando la vela del día anterior vale tezos seis y pico por ciento abrazando la vela anterior blog igual que tiene la misma pinta o sea que está está el pastel interesante bueno vamos a poner el bueno cala games a ver que esto por aquí también otra interesante media de 100 soporte dinámico y bueno pues dando ahí a ver si consigue abrazar a ver si consigue salir de aquí tela yo gana games la miraría más en cuatro horas vale porque claro no no tenemos mucho histórico que ver entonces tiene este soporte que está perdido y tenemos esta zona con bueno puede ser que salga de ahí perfectamente vale ya veros a ver qué tal ya veros a qué tal lo lo hace vamos a quitar el oling one para que no tener tanto ruido y vamos a ver vamos a ponernos por símbolo dot polka dot a por cierto que hasta cuando estaban las las ofertas que dicen es como se me ha dado para estas cosas las ofertas están todas hasta mañana media mañana que las quita el informático vale exceptuando para los que son alumnos o que son del canal vip que las ofertas las tienen para siempre es una cuestión de confianza unos confían en mí pues yo confía en unos nos lo devolvemos 2 bueno ha llegado a la zona de soporte veis que aquí marcó un mínimo justo fijaros que el cierre se está ahí vale esa milímetro arriba milímetro abajo o céntimo arriba céntimo abajo toque 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 tres troques súper importantes debe hacer de soporte importante aquí tenemos unas subidas súper importantes cada vez que ha tocado aquí vale se volvió a tocar y se fue muy arriba lo hizo soporte en la zona superior y se fue hacia arriba aquí tocó tenemos una buena subida tocó tenemos una buena subida ha tocado lo normal es que tengamos como poco como poco una subida hasta la zona de 28 o 30 yo creo que la zona de 30 por lo menos desde donde estamos a la zona de 30 evidentemente tenemos como un 22 por ciento todos los patitos como el año 22 en el que estamos patito 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 así que bueno vamos a ver qué tal está bastante bien zona de soporte es la que estamos estamos en plena zona de soporte aquí en estos picos que ha marcado y el primer objetivo lo tenemos aquí en la zona de 30 vale 30 31 estos máximos que hubo aquí es donde debe llegar veis que hizo techo techo y abajo pues ahora a partir de aquí a crecer y luego trías 10 de tengo trías que estrellas de quién es esta tría pues no sé vamos a meter encripto y buscamos trías 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 títere cubo en que estrellas será un proyecto nuevo será un proyecto antiguo será un proyecto bueno de marzo de marzo tiene va a cumplir el año de breve no sé de qué esto tengo ni idea máximos estoy buscando lo primero que hago es buscar zonas que puedan ser es una resistencia resistencia que se apoyó aquí se apoyó aquí está siendo así de resistencia al ser bien abajo y tenemos una segunda zona vale que nos viene de antaño viene de aquí vale entonces bueno pues esta zona de salida que aquí fue resistencia que fue soporte aquí ha sido soporte aquí después de pasar fue soporte también y pues ha venido apoyar es una zona es una zona no es un punto exacto vale vamos a meterle su rectángulo y le ponemos un margen y ahora le decimos a todo esto zona de soporte pata boom vale pues ya tenemos una zona de soporte bastante clara ha rebotado ahí ha ido a la zona totalmente sobrevendido vale vamos a ver en diario como nos como nos reporta como es la vela abrazando la vela anterior que fue una vela cuasi martillo con un poquito de de mecha por encima se ha encontrado con esta mecha que hubo aquí justo y volvemos a retroceder un poquito es normal si cierra así mañana debería intentar atacar esta zona de mínimos que hizo aquí vale en la zona de 860 vamos a ver lo linguan que nos dice también vamos a ponerlo en cuatro gradas vale dentro de poco empezarán a producirse cruces por aquí por la zona si mantiene el precio ahí bien si empieza a irse abajo pues todavía todavía le tocará sufrir porque en una hora que se han producido efectivamente ya se ha producido los primeros tenemos a un doble solo en una hora empieza a tirar hacia arriba media de 100 la acaba de pasar se apoya en ella hay que esperar sería de esperar una subida a buscar la media de 200 con estas zonas de máximos vale justo la media de 100 seguirá bajando el precio irá subiendo y en la zona de 8 más o menos yo creo que que se deben de encontrar donde deberá retroceder vale en una hora pero claro en cuatro horas tiene margen para subir lo que lo que quiera dar hasta la zona de 9 13 más o menos aquí es estos apoyos apoyos resistencia vale zona de 9 más o menos 99 algo no hay 10 esa esa zona puede ser bastante bastante buena el soporte sigue estando en 6 20 no tiene no tiene mucho más no tiene mucho más bien vamos a terminar con el señor bitcoin que es el que nos ocupa de momento bueno pues esta vela de cuatro horas retrocediendo un poquitito como es la normal de espera después del mechazo que ha metido fijaros como se encuentra con la parte superior del tp1 y viene a ser la parte que tenemos que pasar vale del del rsi mientras tonte aquí haciendo dientes 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 que les jode pues eso dientes dientes que les jode al momento que lo pase y empiece a estar por encima de la zona de 50 si hace dientes esos dientes van a ser igual que esto pero en positivo hacia arriba pago aquí es lo que buscamos buscamos que tanto las subidas como todo esto sea muy consolidado que no sea impulsivo como estas en estas caídas vale bueno esto no tan impulsiva pero está así en dos velas hacer todo esto pues es bastante impulsivo vale aunque solamente sea un 7 por ciento no importa pero es muy impulsivo buscamos que esto esté muy consolidado que se vaya cogiendo mucho dinerito por el camino y a la vuelta más este impulso no es bueno lo importante es esta zona para toda esta zona que se ha estado cogiendo bastante dinerito aunque tenga algunos impulsos sigue siendo una zona en la que se ha cogido mucho capital que se ha consolidado y que debería de buscar un rebote por lo menos un rebote a la zona de 53 vale veis que estos ataques que aquí no pudimos pues deberíamos de intentar volver primero a la zona de 45 y medio y después a la zona de 53 deben ser los pasos que deberíamos de dar 52 y a partir de ahí bueno ya veremos por debajo pues ya sabemos lo que tenemos vale ya lo explico en varios vídeos yo creo que no hace falta tampoco remarcarlo mucho más porque lo importante vale no es la posibilidad de caída que está ahí ya lo sabemos vale lo importante es estar preparados para ella y que si cae no yo lo que pretendo es que no sorprenda nos vuelva locos sino y no los dé por venderlo todo porque os diga alguien que venderlo todo que ya lo compraréis más abajo más barato no se hace eso eso no funciona eso es muerte porque cuando ya lo vendes y le das a vender resulta que ya ha hecho la caída te deja fuera y luego tienes que volver a comprar más caro no vale la pena de verdad quererme que no vale la pena pero tampoco vale la pena el estar con la patata que tú 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 entonces si en algún momento como alguien decía ahora en discord creo que voy a vender a lo mejor en la zona de 42 no sé cuánto porque compré ahí vale guay si si tú te encuentras bien es decir si tú a lo mejor llegas a esta zona que compraste y puedes vender algo sin hacerte daño véndelo porque te vas a reconfortar porque camas como pensamos que va a caer otra vez aquí pues oye pues a lo mejor si esperas un poquito pues mejoras tu posición pero sobre todo porque tú estés tranquilo es decir si yo he hecho la compra aquí y no estoy tranquilo pues si llega aquí no me hace daño no hace pupa pues pues vende un poquito yo lo digo que vende la posición entera pero si vendes un poco la posición recuperas un poquito dinero te calmas vale y si baja pues a la zona ahora por ejemplo donde puede cerrar ese gap del cme pues oye a lo mejor estás hasta lo mejoras que tenemos bueno fijaros en cuatro horas algo interesante que yo os digo que utilicéis sobre todo aquí vale vemos que tenemos a nuestro señor alert cuidado que empieza empezó ya un piquito verde y parece que quiere ir a atacar la zona para empezar a hacer cuerpos verdes parece todavía no lo ha hecho pero sí es cierto que ya estamos aquí en mitad vale puede volver a caer evidentemente tenemos aquí una línea de tendencia que podría alargarse un poquito la cosa pero son pasos interesantes entonces cuando vamos a coger también una señal tenemos que tener en cuenta si yo cojo ésta tengo en cuenta esto tengo en cuenta esto tengo en cuenta una salida de cortos y digo bueno tengo en cuenta esta zona que puede ser una resistencia de cuatro horas y efectivamente así ha sido vale ahora también voy a tener en cuenta en qué sentido va mi rsi y mi alerts vale y igual que aquí si estoy en verde y tengo señal verde evidentemente entro si estoy tengo señal verde y estoy en verde evidentemente entro si tengo señal verde y estoy en verde entro porque estoy en un cuerpo verde aunque aquí me haya hecho el rojo todavía no he pasado la zona de la línea verde con lo cual sigo en verde y tiro para arriba ahora bien una vez que llegó una resistencia y me sale un corto pues en una resistencia un corto tiene todo el sentido del mundo igual que en un soporte un corto un largo perdón tiene todo el sentido del mundo y son donde mejor vais a encontrar todas las entradas y salidas en en este y en cualquier es que pero porque yo lo que digo siempre y lo que digo en todos los vídeos un es que no sustituye a un análisis técnico en condiciones vale tenerlo muy en cuenta chicos chicas vamos a ver qué tal a ver cme paciencia tener calma creo que mitad de semana o antes de mitad de semana de las de esta semana que entra va a estar movidita en el lado en la parte positiva así que bueno vamos a ver si ya te tiene que quedar que termine y podemos coger un rebote que vivimos de puros rebotes y como diría mi niña hoy nos vamos tú de moon y eso tengo ganas de ponerlo porque nos habíamos sido tú de moon y empecemos a recoger dinerito que es para lo que estamos aquí así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao y y